La princesa Kira, capítulo 7 ¿No crees que tendríamos que ir a levantarlas? ¿Sí? Tenían cosas importantes que hacer ¿Sí? ¿Quién va a por quién? Pues no sé ¿Tú levantas a los padres o yo levanto a las niñas? Yo me encargo de los padres Por cierto, hay que buscarle algo Para que la escalera no se caiga No me lo recuerdes Bruno, dime ¿Puedo bajar un momento? ¿Qué pasa? Ya sabes Se lo recuerdo Seguramente es por la colocación de toda la casa Seguramente Toc toc Niñas, levántense Princesas, hola Ya voy Estaba tan a gustito durmiendo ¿Qué pasa? Habían a desayunar Y yo me encargo Samantha, levántate Esto está un poco raro Esto está un poco raro, ¿no? Flor, flor Dime ¿Qué sucede? ¿Por qué está todo tan raro? Ah, hicimos una recolocación De las cosas Yo decía, yo por qué esto estaba tan raro Bueno, voy a levantarla Ya me voy a poner mi corona Vale, levántate 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 Ay Au Oye Eso me dolió Lo siento, princesa Pero tienes que levantarse Ojo ¿Qué pasa? ¿Qué sucede ahora? Lo que sucede Es que vuestros padres Os han organizado Ir a una conferencia importante ¿Una conferencia? Ay No Me podían dejar un poquito Claro No hay problema Me llevaré mi móvil Pero primero Tengo que ir a la cena Vale, vale, vale Lo voy a poner en mi bolso Bien, ya estoy ¿Estás lista? Sí Tengo que llevar algo más No, está bien así Espera Te la recoloco Ay Bien, vamos ¿Necesitaba algo más? No Solo podéis encargarte De la limusina Por favor Claro Voy para allá Ahí viene Ay ¿Qué pasa padre? Estaba con mis cosas No hacía falta Que cojas el bolso Ay Padre Sabes que soy una princesa Tengo que llevar mis cosas A torneos Ay, bueno Hola Mamá Hola papá Hola hija Bien ¿Qué hay que desayunar? Lo de siempre Flor Enseguida ¿Y a dónde vamos exactamente? ¿Sí? ¿A dónde vamos? Vamos a una conferencia Ya os lo dijo Flor ¿Verdad? Sí Nos lo dijo ¿Y de qué es la conferencia? Ya lo veréis cuando lleguemos Vale ¿Qué te pasa? Después de comer Flor Dime ¿Qué necesita, Alteza? Revisad que Bruno ya esté preparado Sí Muy bien Muy bien Vamos ¿Dónde está escalera? Vamos Sí Mamá Sí Mamá No ¿Para No 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 Flor, dime, ¿qué necesita? Cuida la casa, ¿de acuerdo? Entendido, no hay ningún problema Bien, suban a la rinocina, niñas Sí, mamá Sí, papá Ay, mi bolso Tómalo Hija ¿Qué te pasa, papá? Tienes que compartir el asiento con tu hermana Ay, es verdad, perdón, papá Tú, pues, niño Ya estoy Muy bien, siéntense Ya sabes a dónde tienes que ir, Bruno Sí, lo sé, por favor ¿Puedes ir un poquito más lento? Sí, señor, no hay problema Qué extraño, la calle está vacía Ah, eso, señor Resulta que van a organizar algún tipo de fiesta o algo Por eso la gente no está ahora mismo por aquí ¿Y es buena la fiesta? La verdad no se sabe Pero bueno, vamos para allá ¿Entendido? Muy bien, señor Ya hemos llegado Genial Muy bien, vamos Muy bien, niñas Vamos Alteza Me alegro mucho de verla Muchísimas gracias por invitarnos No hay ningún problema Como siempre Tenés la zona reservada Genial Muchísimas gracias De nada Podéis ir pasando Niñas, vamos Sí, mamá Ya voy Hola Hola ¿Eres la princesa Samantha? ¿No es cierto? Sí Bueno, vamos a ir pasando ¿De acuerdo? Hola Hola Princesa Princesa Que irá Ve pasando Bye Bruno, ¿tú no vienes? No, tengo que quedarme por aquí Bueno, nos vemos después Gracias De nada Me quedo hablando con usted Sí, mejor Ay, déjate cuenta Ah, nada nuevo Ya veo Esta es nuestra conferencia Sí Donde están las zonas valladas Es donde nos tenemos que sentar Vamos Y mirar El lorrito Mate Mate Muy bien, niños Siéntense Cool No, en realidad no Mira, esta es la princesa Ay, qué linda Es un cielo Súper chula Mate Tú sí andas muy mal Qué linda es Es cierto Es muy linda Bueno Ya han llegado Nuestras altezas Así que vamos a empezar Con la conferencia ¿De acuerdo? Sí, empieza ya Coño Empezado Sí Muy bien Nuestros tiempos Se formaron Después de la conferencia Y eso ha sido todo Gracias por visitarnos Nuestras altezas Y a todos los demás Que habéis venido Muchísimas gracias Hotepunk Great Te ¿De acuerdo? Los otros tiempos